Damas y caballeros, son ustedes bienvenidos al resumen de los cuartos de final de la Liga MX por Vamos Deportes. Y comenzamos aquí en el Distrito Federal, cancha del Estadio Azteca, donde Pachuca logra su pase a las semifinales en un partido vaya que espectacular. Pachuca se fue al frente, casi enseguida expulsión para Paulo Vuelts que dejó a los de Copa con uno menos. Por un momento América empata y después logra estar al frente con lo que estaba en semifinales. Los Tuzos lograron el empate y con eso estaban dentro, pero después casi al final Michael Arroyo logra un golazo de tiro libre. Y en tiempo de compensación Roberto García Orozco marca un penalti polémico. Y Darío Zitanich marca el gol para que Pachuca esté en la siguiente ronda. Ahora se queja el América, nosotros nunca nos hemos quejado. Yo llevo 20 años de directivo y siempre voy a respetar al arbitraje, siempre a las instituciones, es lo que necesita nuestro México, siempre. Y más a una institución como el arbitraje, la disciplinaria, la misma federación, siempre vamos a respetar. América se va aplaudido por su afición y Pachuca con boleto en mano hacia semifinales. De aquí del Distrito Federal nos vamos hasta Guadalajara con Víctor González el Niño. Te mando un abrazo, Niño. Jesús, muchas gracias. Hoy tristemente, terminando el partido nos tuvimos que mover de las instalaciones del Estadio Jalisco porque aquello terminó tenso, fuerte, feo, con un estadio clausurado, con un herido a navajazos en los alrededores del estadio y con barras que tuvieron que ser desalojadas dos horas después del inmueble de la Calzada Independencia. Lo que vivimos en el escenario que hoy pertenece al Atlas de Guadalajara administrativamente como local fue triste. Aquello que pintaba para una fiesta terminó siendo enmarcado por el luto de unos cuantos vándalos que se han apoderado de cada uno de los escenarios del fútbol mexicano. Por ello, la directiva de Atlas, en voz de Gustavo Guzmán, ha determinado que las barras quedan fuera, por lo menos hasta una nueva determinación, en la casa de los rojinegros del Atlas. No más barras, por unos han perdido todos y eso está pasando en todos los escenarios del fútbol mexicano. Sí, la verdad, ver a la barra meterse y querer golpear a algunos se pone algo intranquilo, la verdad. Son partidos que disfrutas mucho por ser un clásico, ver a la gente afuera y la verdad no te gusta que pasen estas cosas. Así pues, Guadalajara está ya en la etapa de semifinales y con los rojineros del Atlas se habla seguramente de novedades muy pronto en torno a si Tomás Boy continúa en la institución o si hay cambios de técnico para la próxima campaña, que seguro así será. Vamos con Rigoberto López, que nos platica detalles de los Tuzos, también están metidos en semifinales. Rigo, te saludo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor González. El equipo de Querétaro y Veracruz se enfrentaron en los cuartos de final del clausura 2015 del fútbol mexicano. Una serie muy emocionante. El equipo de Gallos Blancos gana en Querétaro dos goles a uno y se llevaba ventaja al puerto jarocho de Veracruz. Desgraciadamente para el equipo dirigido por Carlos Reynoso cumplió con una muy mala noche, desafortunada noche sin duda alguna, la que tuvo Edgar Melitón Hernández. El arquero del Tiburón le regaló dos goles al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro y Ronaldinho y compañía con Víctor Manuel Bucetich al frente estarán en la semifinal del fútbol mexicano. Estarán visitando en primera instancia al equipo de Pachuca y en el corregidor el fin de semana estarán recibiendo la vuelta. La moneda está en el aire. Gallos Blancos de Querétaro contra Pachuca la semifinal. Vámonos con Aldo Medina, el orgullo de Apan Hidalgo. Saludos Aldo, analizando la liguilla del clausura 2015. Muchas gracias mi querido Rigoberto López. Vamos a analizar la última llave que nos hace falta en este reporte semanal. Tigres contra Santos. El conjunto de la comarca lagunera se fue a meter a la cancha más difícil del todo clausura 2015 y eliminaron al líder general de la competencia, al conjunto dirigido por el Tuca Ferretti. Fue al minuto número 69 cuando Néstor Calderón envió un gran pase. Y a Nini Tavares hizo una recepción majestuosa, se quitó la marca de Nahuel Guzmán y envió el balón al fondo de las redes para darle así el pase a semifinales al conjunto de Santos. Con esto las Chivas van a enfrentar a Santos y Querétaro van a enfrentar a Pachuca en las semifinales de la liguilla de clausura 2015. A nombre de toda la producción en todas las ciudades en México, le damos las gracias y por supuesto los invitamos a que sigan en La Señal de VamosDeportes.com